¡Suscríbete! Buenas noches tengan todos ustedes. Llegó el momento de oficializar al tercer puesto del concurso. En este caso vamos a coronar a la segunda virreina, Estrella Gallo. Quiero dar la bienvenida a la señora Camila Escribens, Miss Perú Grand 2019, que está próxima a viajar a Venezuela. Ella pondrá la corona a Estrella Gallo. Así que pueda adelante. Por favor. Gracias. Gracias a la organización y a la corporación Lucrecia Blanc y al certamen Miss Perú Trans por haberme dado esta oportunidad de ser la segunda virreina de este concurso tan bonito que busca empoderar a la mujer trans y que sobre todo busca dar a conocer al mundo lo importante que somos nosotras como mujeres trans para los demás. Estoy muy contenta y agradecida. Para mí ha sido un aprendizaje constante estar aquí y espero dar todo de mí para poder sacar adelante a muchas chicas como nosotras que queremos dar un buen ejemplo de lo que representa ser hoy día una chica trans. Muchas gracias a Lucrecia Blanc y a Camila Escribens por estar siempre al lado de nosotras. Gracias. 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 Y bueno, para terminar vamos a llamar nuevamente a Estrella Gallo y a Camila Escribens para hacer el cierre de esta noche. Estrella Gallo, adelante Camila, adelante por favor. Gracias con todo por acompañarnos esta noche, el día de hoy y será hasta un próximo evento. Gracias. Gracias.